Muy buenas noches, nos encontramos aquí en Nuevo Vallarta en el Hospital San Javier Riviera Nayarit en donde reportaron que ingresaron con una persona que hace ya ratito, hace momentos se estaba ahogando en la playa de Villa Varadero, aquí mismo en Nuevo Vallarta comentan que esta persona fue auxiliada en esa misma playa, es Villa Varadero por donde se encuentra el ingreso a Vidanta hacia la playa, es una playa pública en donde pues va mucha gente a bañarse y hace unos días estaban prohibiendo la entrada para que llegaran a bañarse los turistas, las personas también nativas de aquí de Bahía de Banderas debido al alto oleaje que se presentaba en donde paramédicos de Protección Civil del Estado acordonaron en una ocasión el área para que no entraran a nadar en esta ocasión comentan que hace ya hace unos momentos una persona se estaba ahogando ahí en este lugar playa Villa Varadero, Nuevo Vallarta, esta persona al parecer fue auxiliada fue auxiliada y fue trasladada a este hospital Centro Médico San Javier Riviera Nayarit aquí mismo en este mismo complejo turístico de Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas en donde pues acudimos a cubrir este reporte Noticias PB y Noticias PB Nayarit recuerde soy José Luis Preciado desde aquí desde Bahía de Banderas estamos en el lugar en el Hospital San Javier a donde comentan que ingresaron con esta persona hasta el momento se desconocen más generales se desconoce de quién se trata la persona solo se conoce que aquí ingresaron con este los servicios de emergencia ingresaron a este nosocomio con una persona que se está ahogando en Villa Varadero vamos a acercarnos un poquito más ya que aquí se aprecia se aprecia que ya llegó la carroza se encuentra al interior personal de la Fiscalía General del Estado aquí se encuentra la unidad de la Fiscalía General del Estado de la Agencia Estatal de Investigaciones a más adelante se encuentra la carroza fúnebre en espera de que les den indicaciones ya llegó personal de servicios periciales aquí al lugar ingresaron hacia el hospital en donde comentan que tienen a la persona sin vida les comentamos, les conocemos se trate de alguna de qué tipo, de qué persona se trate si hombre o mujer lo que sí conocemos de buena fuente es que es una persona que se está ahogando en Villa Varadero fue auxiliada y fue trasladada a este hospital Hospital San Javier Centro Médico San Javier aquí en Nuevo Vallarta ya las autoridades correspondientes toman conocimiento de este caso en este caso que dicen ocurrió en la playa de Villa Varadero en Nuevo Vallarta personal de la funeraria ya están saliendo de aquí de este hospital quienes pues fueron solicitados por las autoridades correspondientes para que vinieran a hacerse cargo del cuerpo sin vida de esta persona que dicen falleció aquí al ingresar al hospital se trata de una persona que al parecer se ahogó en la playa de Villa Varadero quien pues lamentablemente fue al ingreso aquí de este nosocomio perdió la vida más información no tenemos al respecto solamente es la información que ha fluido hasta ese momento se desconoce más detalles sobre el caso lo que sí se conoce es que pues arribaron con esta persona al hospital San Javier y ya falleció al interior de este nosocomio ya se hace cargo personal de la Fiscalía General del Estado ya se encuentra la carroza en este lugar y pues vamos a esperar unos momentos unos momentos para ver si nos pueden si nos pueden dar más información al respecto y les informaremos conforme vaya fluyendo la información aquí sobre este hecho este lamentable hecho que ocurrió en Nuevo Vallarta Playa Villa Varadero según reportes de algunos seguidores de nuestra página de internet Noticias PB y Noticias PB Nayarit pues nos están comentando que esto ocurrió minutos antes o minutos después de las 10 de la noche en esta playa popular conocida playa de Villa Varadero en Nuevo Vallarta donde la persona se estaba ahogando fue auxiliada y fue trasladada a este centro médico San Javier en donde les comento lamentablemente ya está fallecida al interior de este nosocomio en estos momentos personal de servicios periciales ya se encuentran al interior de este de este hospital vamos a tratar de hacer unas tomas a ver si no nos regañan ya que es propiedad privada aquí en este lugar allá al fondo se puede apreciar personal de servicios periciales y personal de la agencia estatal de investigación tienes pues ya se hacen cargo de los trabajos correspondientes para para ordenar solicitarle al personal de la funeraria el traslado del cuerpo sin vida de la persona que falleció aquí en este hospital un salto para de la no se puede apreciar que falleció visitar en este hospital para desde el hospital y le principalmente Este es el hospital San Javier De Nuevo Vallarta Donde le comento Para los que se acaban de conectar Le comento Se trata de una persona Que se ahogó en playa de Villa de Varadero Que fue trasladada a este nosocomio En donde informan De manera astroficial Que pues esta persona perdió la vida Se encuentra al interior del nosocomio Donde las autoridades Correspondientes ya hacen lo propio En este caso la Agencia estatal de investigaciones Personal de servicios periciales De la Fiscalía General del Estado Quienes ya solicitaron Los servicios de una carroza De una funeraria Que ya se encuentran aquí En este lugar En espera de Que les den Alguna indicación Para proceder a A llevarse el cuerpo sin vida A los descansos fúnebres Donde le practicarían La negropsia de ley Y luego Esperarían a que acudieran Los familiares Para identificarlo Y reclamarlo oficialmente Para llevárselo Y darle cristiana sepultura Hasta el momento Es lo único que tenemos De información Vamos a estar Atentos a cualquier información Cualquier detalle Que salga Que fluya Para darles a conocer Sobre esta lamentable noticia Que ocurrió aquí En Nuevo Vallarta Nuevo Vallarta Villa Varadero Playa Villa Varadero En donde Reportan De manera Exoficial Que una persona Falleció Por ahogamiento Por inmersión Y que en ese momento Ya está En espera De que solamente Recojan su cuerpo De aquí Del hospital San Javier Ya personal Ya procede A hacer movimientos Con la carroza Van a ingresar Por el sótano Y al parecer Van a ingresar Por el sótano Y por este lugar La van a Van a sacar A esta persona Que está fallecida Aquí al interior Al interior De este Nosocomio En Nuevo Vallarta Hospital San Javier De Nuevo Vallarta En donde Les comento Se trata De una persona Que perdió La vida Luego de que Se ahogó Ahí en la playa De Villa Varadero Y fue ingresada A este hospital Hasta este Es este momento Vamos a transmitir Ya La carroza Se va Al sótano Ya no nos pueden Nos permiten El ingreso A ese lugar Pero vamos a pedir Más información Para tenerlo Informado De lo que aquí Ocurre En este hospital San Javier De Nuevo Vallarta Buenas noches Soy José Luis Preciado Informando desde Bahía de Banderas Para Noticias PB Noticias PB Nayarit Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video.